Es mamita mía, en greco es dulce y bonito y me gusta. No puedes lograr el día de mi vida, yo quiero que siempre cuentes lo mío, pero yo es mi alegría. Y ahora, la realidad es de mi vida, que eres tu mamita mía, en greco es tu mamita mía, en greco es tu hija, en greco es tu hija, en greco es tu hija. No puedes lograr el día de mi vida, pues te va a ganar, que eres tu hija, en greco es tu hija, en greco es tu hija, mi amor me dist distrae. Nadie Messi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!